antes de iniciar este nuevo vídeo quiero informarles que estoy dando las clases virtuales para aquellos que quieren improvisar aquellos que quieren aprender a leer el paquete de pistas para todos los niveles principiantes medios y lo que están avanzados así que lo espero un mensajito por ahí bendiciones y ¡Gracias por ver! Música Hacen todos los años el carnaval que quieren ver Con su bonito reinado que engalana a la mujer ¡Ay! Y me voy a jugar el cruz a domingo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!